Buenos días, un gusto saludarlos a todos, daremos un inicio al acto de defensa de testis correspondiente a la carrera de posgrado de maestría en estadística aplicada, titulada Modulación de variables de respuesta de corteo, dos sobre dispersión mediante los modelos geniales generalizados y éxitos. Esta tesis ha sido elaborada por la profesora Armabel de Vista Reclasar Paya Hernández, que es Nuestra Nacional de Identidad de 18 millones y en estos 1.766, quien aspega la obtención del título de posgrado de maestría en estadística aplicada. La dirección de esta tesis ha estado a cargo del doctor Gustavo Jiménez y de la maestría Mataría Rubio, como directora de testis, ambos presentes en este acto. La totalidad de los representantes del jurado examinador ha manifestado que la tesis reúne el comité de la presenta oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. Agradecemos a los miembros del jurado evaluador, Magíster Silvina Fittonesi de la Universidad Nacional del Sur, Magíster Claudia Asquiri Cueta de la Universidad Nacional de Río Negro, y doctora María Cristina Sosa de la Universidad Nacional de Escomaure, quien se encuentran presentes de modo virtual. También se encuentran presentes en este aula la señora decana, Magíster María Galiz Martínez, la señora directora de carrera, la doctora Andrea Lina Lavalle y miembros del comité académico de la carrera, doctora Magíster Sindeni, Magíster Silvia Bollet y doctor Sergio Ramalde. La profesora Madre Elizabeth Bastanta Fernández comenzará ahora la exposición del trabajo y contará con aproximadamente 40 minutos para el desarrollo del mismo. Los señores miembros del jurado podrán revisar preguntas, aclaraciones y ampliaciones una vez culminada la exposición. Profesora Bastanta Fernández puede comenzar. Muchas gracias. Bueno, el título de esta tesis, como dijo Adrián, es moderación de variables de respuesta de conteo con sobredispersión en antemodelos lineales generalizados mismos. La organización de esta presentación, bueno, hay la introducción y planteo del problema, luego los objetivos, el marco teórico, la descripción de los datos, los resultados de la aplicación de los modelos propuestos, discusión y conclusión y finalmente la ideología. En varias disciplinas, como la ecología y la fitopatología, los datos son generados a partir de conteo, por ejemplo, abundancia de especies, cantidad de parásitos, cantidad de lesiones, emergencia de plántulas. En particular, los datos que motivaron la realización de esta tesis fueron cantidad de lesiones en las manchas producidas por lo que causa la enfermedad conocida como mancha marrón del peral. La característica de estos datos de conteo es que son discretos y no negativos. Y considerando el modelado estadístico como el procedimiento general para el análisis de datos, en esta tesis se produjeron varios modelos a fin de tener en cuenta las características de estos datos. El modelo lineal, donde para un individuo podemos representar la variable de respuesta de esa manera, se supone que los errores se distribuyen normales y son independientes y idénticamente distribuidos. Esto conlleva, estos supuestos conllevan a, implican a una linealidad entre el valor esperado de la respuesta del proyecto lineal, la varianza de i es constante y hay una distribución normal de la variable de respuesta donde cada respuesta es independiente de la otra. Hay situaciones en que el modelo general no puede ser aplicado. Por ejemplo, para el caso de nuestros datos, que son datos discretos, la distribución normal de la variable de respuesta no se estaría cumpliendo y tampoco hay linealidad entre el valor esperado de la respuesta y el predictor lineal, sino que son una función de esto. Entonces, en función de eso, se plantean los siguientes objetivos. Como objetivo general, analizar y evaluar la aplicabilidad de los modelos lineales generalizados mixtos y las herramientas disponibles en la modelación de una variable de respuesta de contigo cuando son de dispersión. Y aportar a los investigadores de mitopatología y otras disciplinas biológicas afines las herramientas más adecuadas para el análisis de este tipo de datos. Y como objetivos específicos, plantear un procedimiento estadístico que permita analizar y resolver problemas cuyos datos de conteo presenten sobre dispersión, analizar los aportes de los modelos lineales generalizados mixtos en el análisis de datos de conteo con sobre dispersión, y buscar y analizar software y paquets disponibles que contemplen el problema de la sobre dispersión y también del exceso de ceros. Los modelos lineales generalizados fueron introducidos en 1972 por John Ender y Robert Weatherwood y son aplicables a cualquier función de probabilidad de la variable de respuesta que pertenezca a la familia exponencial. Si pertenece a la familia exponencial, se puede expresar de esa forma, donde F representa la función de probabilidad o de densidad según la variable sea discreta o continua, quita su parámetro canónico, FI es un valor de escala y A, B y C son funciones específicas de cada familia. Algunos modelos que se pueden considerar en el marco de modelos lineales generalizados para respuesta binaria, por ejemplo, Bernoulli o binomial. Para modelos de datos con conteo, COASO, binomial, entre otros, y para modelos con respuestas continuas, normal, exponencial, o igualmente. Bueno, los modelos lineales generalizados se caracterizan por sus tres componentes. El componente aleatorio que especifica la variable de respuesta I y su distribución de probabilidad, donde cada respuesta es independiente de las demás. El predictor lineal, también denominado componente sistemático, que recoge la variabilidad esticada por I a partir de una combinación lineal. Y la función de enlace, que describe cómo la respuesta media está vinculada a las covariables a través del predictor lineal. Los modelos lineales generalizados mixtos son una extensión a los modelos lineales generalizados que posibilita adicionar efectos aleatorios y permiten modelizar adecuadamente la variación entre grupos y a través del espacio y del tiempo. Esto es para los casos de datos complejos, que presentan estructuras jerárquicas o anidadas, que tienen la característica de correlación de las observaciones dentro del mismo grupo. Entonces, los modelos lineales generalizados, donde se consideraban que las observaciones eran independientes, no se estarían cumpliendo por esto mismo, por esto de la correlación. Entonces, en estos modelos, las observaciones recto-respuesta son independientes, pero están condicionadas a los efectos aleatrópicos. Y lo que hace este tipo de modelos es agregar el coeficiente aleatorio al predictor lineal y lo relaciona con el valor esperado a través de la función g, donde tenemos que x y z son los vectores de los efectos fijos y de los aleatorios, y u es el vector aleatorio que generalmente tiene la distribución normal. Bueno, una vez propuestos uno o varios modelos, lo que hay que hacer es estimar los parámetros del mismo. Y se cuenta con varios métodos de estimación. Uno de ellos es el mínimo cuadrado, que es aplicable cuando el componente aleatorio del modelo es normal. No va a ser aplicable en el caso de los datos de esta tesis porque no son datos continuos, sino discretos. El método de máxima verosimilitud lo que hace es maximizar la función de máxima verosimilitud, entonces se genera estimaciones de beta, las más probables o verosímiles, según los datos. No tienen en cuenta los datos de libertad de los efectos fijos este procedimiento, por lo tanto, en estimaciones para tamaños de muestra pequeños puede haber estimaciones secadas. Para eso se utiliza el método de máxima verosimilitud restringida, que lo que hace es aplicar máxima verosimilitud, pero a funciones lineales de I. Por ejemplo, digamos K por I. Entonces, de esta manera, los componentes de varianza se estiman si no es afectado por los efectos fijos y si se tienen en consideración los datos de libertad usados para estimar. Bueno, una vez establecido el modelo, hay que probar qué tan bien se ajustan a los datos esperados y los test adicionales de ajuste que tenemos es el de la función o estadístico de enviación o de Vianz, donde esta expresión es la función de verosimilitud para el modelo saturado, esta es para el modelo en consideración. Después tenemos el coeficiente de determinación o pseudo-R cuadrado, donde esta expresión es la función de verosimilitud del modelo con solo intercepto. No se utiliza el coeficiente de determinación R cuadrado porque ese es para modelos que tienen respuesta normal. Después tenemos el test de razón de verosimilitud. Y para seleccionar entre todos los modelos a ver cuál es el que mejor ajusta, están los criterios de información, que es el criterio, tenemos el ACAIC o AI, que tiene alguna de esas dos formas de calcularlo, y el criterio de información valenciano o BIC. Ambos penalizan a los modelos en función de la cantidad de variables y explicativas. Bueno, Hilbert hizo una tabla en función de simulación que nos permite seleccionar entre dos modelos según la diferencia que haya. Por ejemplo, si la diferencia es superior a 10, se refiere al modelo A, que tiene menor A que es B. Otra manera de ver, de comprobar la discrepancia entre los valores observados y los esperados es a través de los residuos. El residuo, tenemos el residuo básico, que es la diferencia entre el valor observado y el esperado, los residuos de Pearson y el residuo de desviación o de desvianza. Los dos programas son una herramienta gráfica que permite también ver el ajuste del modelo. Se han propuesto tres tipos de rotogramas, el de pie, el colgante y el suspendido. La figura esta, lo que, esta herramienta lo que hace es, con una curva representa los valores esperados y con barras representa las frecuencias observadas. Entonces, se puede ver la diferencia entre las barras, por ejemplo, en el de pie, la diferencia entre la barra y la curva, nos está mostrando la discrepancia del modelo con los datos observados. En el colgante, las barras cuelgan de la curva y entonces se ve a lo largo de la línea cero esa discrepancia y en el suspendido, se suspenden las barras, pero las diferencias que hay entre el valor observado y el esperado. Y también observamos en la figura datos ajustados para el modelo Poisson y según el modelo binomial negativo, ajusta mejor el modelo Poisson que el binomial negativo. Bueno, vamos a hablar de los datos de conteo que son los que interesan en esta tesis. El modelo de la regresión Poisson es el modelo por excelencia, es de referencia para los datos de conteo. Decimos que una variable se distribuye Poisson cuando cuenta el número de ocurrencias de un evento en un intervalo continuo. Bueno, y esa es la función de distribución de probabilidad que ya conocía. En la figura tenemos distintas distribuciones de Poisson para distintas medias donde podemos observar las características de la distribución. Tenemos que a medida que aumenta la media, la masa de probabilidad se desplaza hacia la derecha. Para valores de media grandes, la distribución tiende a la normal y la probabilidad de cero disminuye. Y una de las características más destacadas de la distribución Poisson es la equidiscarción. Es decir, que la media es igual a la varianza en todos los casos. El modelo Poisson pertenece a la familia exponencial, por lo tanto, se puede representar en función de esta, esa es su expresión, y por potencia de la familia exponencial, también pertenece a la familia de un modelo lineal y se pueden distinguir sus tres componentes, el componente aleatorio, el predictor lineal y la función de el gas. En los datos de conteo generalmente se presenta mucha dispersión, o sea, no ocurre que la media sea igual a la varianza. Entonces, cuando la varianza es mayor a la media, estamos en situación de sobredispersión, pero también puede ocurrir que la varianza sea menor a la media, entonces, en esos casos tenemos datos con subdispersión. La sobredispersión puede ser aparente, entonces, en caso de detectarse que esa sobredispersión es aparente, se puede intentar modificar el modelo para considerarla. En esta tabla mostramos algunas de las causas de esta sobredispersión y las posibles soluciones, es decir, el modelo omite predictores explicativos importantes puede haber sobredispersión, entonces, hay que agregar los predictores apropiados, si el modelo no incluye números o exigentes y términos de interacción, construir las interacciones, a veces el predictor debe transformarse a otra escala, o los datos incluyen valores atípicos y habrá que ajustarlos, o bien la función de enlace está mal especificada y habrá que especificar bien la función de enlace. Una manera de diagnosticar la sobredispersión es a través de los test, está el test de razón de verasimilitud, la prueba de Watt, la prueba de multiplicadores de Lagrange y la prueba de Watt. No hay un consenso respecto de cuál es la más conveniente, todo va a depender del software disponible y de la complejidad de su cálculo. Cuando se quiere directamente moderar la sobredispersión y no corregirla, hay una lista de modelos más extensas que esta que está presentada, estos son los modelos analizados en esta tesis, como dije, para lo que intentan, lo que hacen es consideran la sobredispersión para ajustar los datos. El modelo de reversión binomial negativo de esa lista es el que más se sugiere en toda la bibliografía y decimos que una variable se distribuye binomial negativa cuando cuenta el número de fallos antes del errésimo éxito en una serie de pruebas Bernoulli. Cuando estamos en el marco de un modelado, estamos modelando datos que presentan sobre dispersión, poco importa cuántos fallos hubo antes del errésimo éxito, entonces la cantidad de exceso representa la cantidad de exceso de correlación en los datos y toma valores reales positivos. Esta es la función de distribución de probabilidad del modelo de regresión, del modelo de binomial negativo donde alfa es el parámetro de dispersión. En la figura vemos diferentes distribuciones de binomial negativa, todo con la misma media, pero distintos parámetros de dispersión. El modelo binomial negativo pertenece también a la familia de funciones exponenciales, recordemos que es esa expresión, entonces se puede expresar de esa manera y por pertenecer a la familia exponencial también pertenece a la del modelo lineal generalizado, entonces distinguimos sus tres componentes, componente aleatorio, predictor lineal y la función de enlace. existen múltiples parametrizaciones del modelo binomial negativo, cuando a la función B la derivamos por primera vez obtenemos la media y cuando la derivamos por segunda vez obtenemos la varianza. Cuando la relación entre la varianza y la media es cuadrática estamos hablando del modelo binomial negativo 2 y cuando esa relación es lineal obtenemos el modelo binomial negativo 1. Cada una de estas parametrizaciones se obtiene derivando el modelo de diferentes formas y a través de diferentes funciones. No siempre hay casos en que los datos tienen exceso de 0 entonces se proponen dos modelos para considerarlos los modelos Hurdle y los modelos inflados en 0 Los modelos Hurdle suponen que los conteos 0 se generan a rápido un proceso diferente al de los conteos positivos También se denomina modelo de dos partes porque una parte del modelo es para la respuesta binaria que modela la probabilidad de que un gran sea cruzado el celular generalmente es 0 y la segunda parte del modelo modela el dato de conteo truncados modela el valor esperado de los valores posigilos estos modelos truncados pueden ser cuasón binomial negativo o cualquier otro que contene modelos para datos de conteo y los modelos inflados en cero es un modelo de dos partes se da mayor peso la probabilidad de que la variable sea igual a cero pero el primer componente genera solo conteos ceros que el modelo Pugler pero la diferencia es que el segundo componente genera el rango completo de conteos incluyendo los ceros de Pugler que truncaban bueno el paquete GLMB es el paquete que se ha utilizado en esta tesis de los múltiples paquetes que se pueden descargar en el R todos esos paquetes bueno vamos a hablar sobre el paquete GLM MTMB que este paquete lo que tiene es una ventaja de velocidad frente a todos los demás paquetes y en particular al LM4 a la destinada a los no gaussianos que viene por perfecto MLR además que tiene una mayor flexibilidad en la clase de distribuciones que puede ajustar en esta tabla vemos la diferencia de la cantidad de distribuciones que se puede ajustar por ejemplo hay una lista más extensa para el paquete GLM MTMB y los de LM4 bueno y ahora comenzamos con la descripción de la aplicación para esta tesis se trabajaron con datos de la ingeniera agrónoma Marisa Linné Tudera que está trabajando con datos de las peras su tesis doctoral el objetivo de esa tesis también es evaluar la afectación de la enfermedad a los distintos cultivales de la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén los cultivales de peras y también la incidencia que tiene la enfermedad bueno se seleccionaron para esto árboles en buen estado nutricional y sanitario y de estos árboles se seleccionaron aditoriamente y de cada árbol se sacaron cinco frutos se seleccionaron veinticuatro plantas seis plantas de los cuatro cultivales que se estudiaron y sostuvieron trescientos setenta frutos porque fueron cinco frutos de esas veinticuatro plantas y en tres edades diferentes que ahora las mías las variedades que que se estudiaron fueron abate fetel berrudanshu acantrius y william boncretien o como se pronuncie estas veinticuatro plantas de estas veinticuatro plantas se seleccionaron esos cinco frutos en una edad que fue entre los cincuenta y cinco y sesenta días después de plena floración se hizo lo mismo en esas veinticuatro plantas pero en una edad dos que estuvo entre los ochenta y cinco y los noventa días después de plena floración y finalmente en la edad tres se seleccionaron los frutos entre los cinco a siete días antes del sello de autorización de la cosecha este trabajo se terminó de realizar aproximadamente en febrero del 2020 bueno después que se hizo una vez que se seleccionaron los frutos se lavaron y se desinfectaron convenientemente y la técnica de inoculación consistió en sumergirlos en una suspensión con ideal durante un minuto y luego se pusieron en placas húmedas con soportes individuales separados por cada cinco frutos no están mezclados con otras con otras variedades y al cabo de siete días se contabilizaron con el software e-mash se contabilizaron la cantidad de lesiones en las peras en un primer análisis descriptivo de los datos vemos considerando los cuadros cultivales y la estrella de la observación una gran dispersión de los datos y una proporción de ceros bastante considerables vemos que el mínimo fue de cero a 596 lesiones por fruto se contabilizaron con una media 88 y la mitad de las peras tuvieron como mínimo 58 manchas en este diagrama vemos podemos observar la severidad según la discriminación según la edad y también el cultivar se puede observar que en la edad 2 fue la mayor afectación de esta enfermedad la variedad abate fue la más la más afectada le siguió danju y pakam la variedad de william fue la menos afectada de todas se vio afectada en la en la edad 1 a pesar de tener el tamaño de frutos más pequeño y las demás variedades fueron igualmente afectadas o sea la incidencia de la enfermedad fue la severidad de la enfermedad fue muy alta en cualquiera de las 3 edades así como se observaban las peras después de de esos 7 días de infelación bueno se ajustaron los siguientes modelos para efectos aleatorios se ajustó un modelo cuasón un binomial negativo y modelos con ceros aumentados dentro de ellos templados con ceros y curbles para modelos con efectos aleatorios se ajustó un binomial negativo y usando el paquete GNMB como da mayor flexibilidad a la cantidad de modelos que se puede utilizar se ajustó un binomial negativo 1 binomial negativo 2 y con el cuasón el modelo ajustado en marco de modelos generales que se utilizó cuasón es el siguiente donde las manchas varían según el cultivar la edad la interacción cultivar edad se ajustó el modelo con la función GLM el paquete base está de R y se puede observar que hay una interacción significativa cultivar edad sin embargo si vemos el cociente de alianza residua a grados de libertad y el cociente de chi cuadrado de Pearson a grados de libertad vemos que estos cocientes son mucho mayores a 1 lo cual está indicando sobre la inversión en los datos este modelo no está ajustando debidamente a nuestros datos si observamos lo que ha sido de Pearson lo que he dicho hay muchísimos aulayers que lo que está indicando también falta de ajuste y con el rotograma también se observa esa falta de ajuste del modelo cuasón esto se ve en el patrón ondulante por encima y por debajo de la línea cero de las barras de las frecuencias observadas se ajustó un modelo binomial negativo en el marco de modelos lineales generalizados el modelo es igual al buasón lo que cambia o sea tiene la misma función de enlace y el predictor lineal lo que cambia es el componente aleatorio que es binomial negativo se ajustó la función GLM NB del paquete más de R también se observa interacción significativa cultivar y edad y los cocientes de violencia residua ligados de libertad mejoran bastante o sea este modelo ajusta mejor que el modelo cuasón al tener en cuenta la sobrediscreción de los datos lo mismo ocurre con el cociente chico agrado de Pearson de resultados de libertad que es significativamente menor al grado con el modelo cuasón también en el gráfico de residuos vemos que un ajuste mucho mejor aunque sigue teniendo problemas para parades pequeños y sobre todo para ajustar los ceros en el fotograma del binomial negativo tiene una mejora respecto del poasón pero sigue subajustando los ceros y para valores mayores de 100 también presenta un subajuste cuando se considera dos modelos con ceros aumentados modelos inflados en cero se usó la función cero-in del paquete PSCL no viene por el efecto que está grabando en el DR también el modelo jurgle con la función del mismo nombre del mismo paquete pero no resultaron ajustes significativos esto lo podemos observar en los fotogramas por lo tanto se descarta que haya una inflación cero en nuestros datos simplemente la falta de ajuste que se mostraba era porque no es un modelo foasón cuando se consideraron efectos aleatorios en el marco de modelos lineales generalizados mixtos se ajusta un modelo binomial negativo y donde P es el efecto aleatorio de las plantas se considera ahora la variedad que producen las plantas bueno Tau y Delta presentan lo mismo que en modelos anteriores y que es el efecto planta que se distribuye normal cuando se para ajustar este modelo se usa este paquete LMRNB del paquete perdón la función LMRNB del paquete LME4 y acá se observa que también es significativa la interacción cultivar edad el cociente de vivienda condicional grado de libertad 1.21 no hay mucha diferencia frente al binomial negativo que se ajustó sin efectos aleatorios lo mismo ocurre con el chico de la pieza un grado de libertad sin embargo si observamos la I de este modelo que es 1257 supera en 30 unidades al del modelo binomial negativo sin efectos aleatorios que es 3289 según la tabla de Hilbert se preferiría el modelo con efectos aleatorios frente al que no lo tiene en análisis de residuos tanto los residuos de Debian como los residuos de Pearson se observa un ajuste razonable de los datos después se usó el paquete GLM-TMB para ajustar el modelo binomial negativo binomial negativo 2 que pongo en Maxwell Poisson con la función que tiene el mismo nombre que el paquete esta función por defecto tiene esa forma y hay cuatro consta de cuatro partes principales la fórmula del modelo condicional la distribución para el modelo condicional que por defecto viene la gaussiana nosotros vamos a trabajar con binomial negativo 2 1 y como Maxwell Poisson después tiene una fórmula para el modelo de inflación cero que también se puede ir ajustando en nuestro caso como ya analizamos que el modelo no está inflado en cero se va a dejar por defecto como viene que no consiste en inflación y después una fórmula para el modelo de dispersión que tiene en cuenta la o bien la dispersión estándar o sea se puede modelar el parámetro de dispersión teniendo en cuenta la dispersión estándar de cada familia o que varía según el cultivar o la interacción cultivar edad que es lo que se consideró en esta tesis todas esas alternativas el modelo final ajustado se consideró que la celeridad depende de cultivar de la edad de la interacción cultivar edad y respecto aleatorio fórmula no se considera que haya inflación en cero y el parámetro de dispersión se ajustó considerando la interacción cultivar edad la familia que se utilizó la dinamia negativo 1 que resultó de mejor ajuste y el método de máxima velocimilitud para estimar los parámetros la salida de este modelo se puede dividir en cuatro secciones la primera sección aparece la familia la fórmula que se utilizó y después el AIC y el PIC y otros datos después tenemos la parte de los efectos aleatorios acá podemos observar en esta sección que la varianza del efecto planta es mucho menor a la que se obtiene cuando no se usa este paquete que considera la dinamia negativo 2 y no se podía ajustar el parámetro de dispersión o sea de 0,11 se redujo a 0,2 casi 0,2 bueno después están las otras dos secciones de la fórmula del modelo condicional de dispersión y vemos que en los residuos de Pearson se presenta un mejor ajuste cuando se usa el paquete GMTMB frente al paquete base AIC bueno y en este gráfico tenemos el resumen del ajuste de los modelos podemos ver es la respuesta media de los conteos predichos entonces acá se puede observar que en la edad 2 todas las variedades se comportaron de manera diferente y es donde mayor severidad se observó siendo ahora TPP la más afectada sin embargo Danju y Pacan tienen una afectación importante en la edad 1 y la severidad fue mayor que en la edad 3 a pesar del tamaño más pequeño de los frutos que se cosecharon de 55 y 60 días después de plena floración y también se puede observar que la variedad William es la menos afectada de todos que es la que introduce los ceros en los datos bueno como discusión y conclusiones finales la posibilidad de contar con fotografías de alta calidad y software de de conteo y los software para conteos como las imágenes que se utilizó nos proporciona muchos datos y en poco tiempo entonces hay que tener en cuenta que para variables de conteo la media no siempre es igual a la varianza en la mayoría de los casos lo que ocurre es que la varianza supera a la media entonces los datos presentan sobredispersión por lo tanto el modelo Poisson puede presentar ajustes significativos en todos sus parámetros como ocurrió con el primer modelo que analizamos para esta tesis pero están sobreajustados debido a la sobredispersión por lo tanto el modelo Poisson no es no es el recomendado como indican varios autores que sugieren modelar la sobredispersión con la lista de modelos que había presentado previamente por ejemplo el modelo binomial negativo que es el que más se recomienda cuando se consideran modelos con solo efectos fijos en el marco de modelos lineales generalizados tampoco el modelo Poisson ajusta mejor que el modelo binomial negativo esto hay varias publicaciones por ejemplo de estos autores donde se muestra esta estos resultados en cuanto al exceso de ceros en los datos son estos autores y varios más lo que proponen es utilizar modelos que plasen cero o modelos puzzle para considerar y cuando los modelos picos se le agregan efectos aleatorios estamos en el marco de los modelos lineales generalizados tal como lo sugieren Volker y Breman entre otros en análisis descriptivo de los datos lo que vimos fue una elevada dispersión alta frecuencia de ceros en la edad 2 es la mayor severidad mayor severidad en la edad 1 que en la edad 3 William es el cultivar menos afectado y después le siguen en orden creciente Pacan Danchul y Abate Petel en cuanto a la modelización cuando se tuvo en cuenta la la condición discreta de la variable respuesta conteo de manchas en los frutos que es la severidad el modelo lineal los modelos lineales generalizados mixtos fueron la alternativa más viable frente a los modelos lineales generalizados para tratar de contemplar el exceso de cero los modelos inflados en cero los modelos Google lo que mostraron es que los ceros presentes en los datos no son generados a partir de otro modelo que sea diferente al lineal negativo por lo tanto los ceros no son los que están introduciendo sobre discreción en los datos como se suponía al principio cuando tuvimos el primer análisis efectivo y en cuanto al paquete GLMB presenta un mejor ajuste porque puede modelar el parámetro de discreción que se puede considerar una gran variedad de familias el parámetro de discreción se pudo modelar en función de los efectos fijos de la interacción cultiva de la edad y la variedad dentro de la variedad de familias fue el modelo binomial negativo 1 el que mostró un mejor ajuste bueno y como perspectiva eso fue todo el trabajo que se hizo en esta tesis como perspectivas futuras hacer análisis de datos de conteo en el contexto de aprendizaje estadístico analizar la variable área de la fruta afectada en lugar de conteo que también tiene exceso de cero y presenta sobre distorsión estudiar el conteo de lesiones pero desde un marco valenciano con el objeto de poder hacer predicciones y expandir el estudio a otras áreas o especialidades donde exista conteo de lesiones bueno y esta es la bibliografía que ha sido consultada para realizar esta tesis tengo las manchas y eso es bien habiendo finalizado con esta sesión de tesis las profesoras y miembros del jurado de la guardiadora pueden comenzar con las consultas y o ampliaciones a las tesis el orden que ustedes se desee tienen que abrir el micrófono por favor bueno no sé si quieren empiezo yo si profesora si no hay problema si bueno primero quiero agradecer el hecho de que me hayan convocado para formar parte del jurado evaluador la verdad que para mi siempre es un gusto y un honor participar y me alegra un montón el hecho de ver los egresados de esta maestría que también yo fui alumna y egresada así que me pone súper feliz bueno la verdad que te felicito Mabel porque el trabajo me parece muy relevante no solamente desde el aspecto estadístico por el hecho del aporte que brindando a la modelización de este tipo de datos de conteo con sobredispersión sino también bueno al campo de la biología por el hecho de la aplicación que le diste a la afectación de estos principales cultivares de pera de la región del Alto Valle entre Negro y Neuquén a la afectación de este hongo también felicitarte por el hecho de que la forma en que estructuraste la tesis cómo presentaste el marco teórico la metodología la tecnología que se usó como vos mencionás el software el procesamiento de imágenes digital de imágenes y el paquete que usaste del software R que te permitió justamente estimar y comparar todos estos modelos justamente para modelar toda la 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 sobre dispersión e inflación de de ceros así que bueno así como también me gustó mucho cómo presentaste los los resultados con este más que nada los gráficos que ayudaron un montón a al entendimiento y al desarrollo de de la problemática que estaba planteada y este bueno más que nada felicitarte por todo ese trabajo arduo y bueno y la gran presentación que hiciste que me pareció súper didáctica y resumida en tan poco tiempo todo el desarrollo todo lo que realmente trabajaste yo en realidad justamente por eso como lo presentaste también alguna de las preguntas que yo te iba a hacer me las respondiste yo en realidad te haría Silvina ¿escuchás? Silvina no se escucha estás muteada Silvina ah no se escuchó nada de lo que dije ibas a hacer una pregunta ah pero el resto si se escuchó ah bueno este no no yo lo único que te iba a pedir Mabel es que tal vez es una pregunta muy simple pero es una cuestión de ampliación cuando vos en la tesis haces una comparación entre la proporción de ceros y el resto de los valores que toma la variable si vos imité el 15% y decís que es un valor arbitrario de referencia para considerar que la distribución tiene exceso de ceros yo lo que quería preguntarte es o sea como que ampliaras ese 15% que fijaste lo consideraste con alguna otra bibliografía como para decir que bueno que la distribución tiene exceso de ceros esa era mi consulta no sé si se entiende lo que quiero decir si es lo que he visto en algunos trabajos que toman ese 15% para poner un límite y decir bueno justamente a nosotros nos da justo en el límite que llega casi el 15% la proporción de ceros lo que nos daba a pensar que podía haber un exceso de ceros en los datos pero es simplemente por otros trabajos que en base a por los trabajos que se han realizado y que se ha visto que a partir de ese 15% hay un exceso de ceros a nosotros nos daba sobre el límite y dijimos bueno puede ser que nuestros datos tengan exceso de ceros perfecto no si era eso era una ampliación de lo que habías escrito pero quería ver si te habías basado en algo en particular o como para determinarlo más allá de lo habías observado y acá dice que es un valor arbitrario de referencia pero quería preguntarte a ver si si tenías arbitrario en función de otras publicaciones no hay que alguna otra cuestión que ahorita por lo menos no la estudiamos detrás de ese 15% bien ok perfecto bueno yo no 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 tengo más que consultarte la verdad que el desarrollo de tu presentación fue muy bueno y muy muy claro así que no tengo más que felicitarte realmente muchas gracias bueno muchas gracias por la presentación realmente muy muy didáctica ordenada y para los que no somos específicamente que no estamos en la disciplina por ahí estuvo muy muy ordenada muy clarificadora y realmente te felicito por todo el trabajo son más desde mi disciplina por ahí me 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 gustó que que hubiesen intentado o sea esto arrimado una un paquete una herramienta un software para el análisis de datos en el ámbito de la agronomía particularmente de la fitopatología o que se puede aplicar en la biología en la ecología en la medicina que bueno que son realmente datos a veces difíciles ¿no? de de analizar y de explicar yo me alegro realmente del trabajo que han hecho todas las observaciones que hice que fueron unas cuantas particularmente de formato de estructura por ahí algún concepto esto de incidencia de severidad fueron tomadas en cuenta así que en la nueva versión del escrito así que definitivamente estoy muy contenta sigo como fitopatóloga por ahí pensando si Williams o sea realmente es una variedad que se incluiría o no en el análisis porque lo pienso desde mi vieja estructura como fitopatóloga ¿no? donde al ser una variedad que tiene tan pero tan baja incidencia solo en un momento puntual y es la que aporta muchísimos ceros si corresponde que entre en este análisis pero me parece buenísimo como herramienta y avanzar digo los fitopatólogos en general analizamos incidencia por un lado y severidad por otro y en general excluimos a las variedades que no resultan susceptibles pero entiendo y me parece un avance buenísimo tus aportes y todo el trabajo que han hecho con tus directores así que muchas gracias y creo que hay que seguir estudiando y trabajando en el tema gracias Williams yo también cuando tuve los datos dije esta pera no aporta y empecé a hacer el análisis por separado igual tenían sobre distorsión los datos debido a la variedad de los futibales pero bueno después los datos estaban presentados así así que yo no podía eliminarlos de mi base de datos porque no me gustaban como esa pera que miró 596 manchas no sé cómo pero bueno porque en general por medio fue el crítico pero 596 manchas en una pera y cuando un tamaño pequeño bueno son los datos así como nos llegaron para analizar y bueno y además para estudiar esto cuando tienen exceso de cero dijimos bueno esto va a tener exceso de cero vamos a dejar William pero ni siquiera William provocó exceso de cero en los datos así que bueno lo presentamos así y dejamos la otra parte donde trabajamos con una base sin William felicitaciones y gracias porque necesitamos hubo en las peras en las William pero yo creo que es la que se puede comer con más confianza no sé si Cristina terminaste si 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 claro ah bien bueno Mabel también te quiero felicitar la presentación fue muy clara precisa me gustó mucho el tema de la comparación de los modelos la utilización de esta tecnología innovadora que también yo no vengo del campo de la estadística estoy en la biología pero pero me pareció interesante como para aplicarla también en otros en otros en el campo de la biología y específicamente bueno en la parte de nematodos me gusta esto de que se puedan utilizar de que utilicen datos de la biología y con estos modelos no tan que clarifican no que nos permite anticiparnos algunos eventos este por eso los invito que cuando tengan cuando quieran utilizar los datos de nematodos están disponibles porque bueno que se utilicen datos de la zona a los que estamos en el campo de la de 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 patógenos este son de mucha utilidad porque a veces nos encontramos con que no sabemos que que modelo utilizar ¿no? y bueno y te vi que que esta esta comparación entre todos estos modelos Poisson de dinomidad negativa este esto este dato de la sobredispersión que es muy típica de nuestros datos ¿no? por por el tipo de de distribución que tienen estos estos organismos bueno te felicito porque estuvo muy clara y la verdad que es un aporte interesante para para la zona ¿no? para los que hacemos los que utilizamos o que trabajamos con estos organismos así que te felicito muchas gracias doctor Jiménez gracias de director de tesis desea hacer algún comentario un sitio de estudio bueno la verdad es que la verdad que el trabajo de la profesora quedó muy largo sobre todo por la cuestión de los tiempos que teníamos tenemos muchísimo trabajo por delante y estábamos muy acotados de tiempo y bueno ha hecho un grandísimo esfuerzo en estudiarnos modelos generalizados porque ella no estaba acostumbrada no había trabajado anteriormente con los modelos y además de no haberlo estudiado la práctica en el ajuste de los modelos es un tema también requiere su tiempo requiere su programación en R ella se abocó de lleno y bueno los resultados peor son los que se vieron son excelentes resultados en cuanto a lo que se logró así que felicito y bueno espero que no me abandone en llegar con los modelos ya tenemos trabajo nos dio claudio sí tenemos trabajo para seguir continuar siempre intentando resolver los problemas como agrónomo siempre tratando de resolver problemas agronómicos y bueno creo que hay muchísimas cuestiones todavía que abordar desde la fruta la exposición de testis las profesoras miembros del jurado van a retirarse a deliberar sobre la exposición de testis y la calificación así que nos vamos a retirar por 20 minutos aproximadamente nos vamos a conectar a otra plataforma y después vamos a regresar acá para dar el resultado de la evaluación bueno terminada la exposición de testis el jurado evaluador realiza el siguiente dictamen de la exposición oral y de trabajo de testis la tesis aborda el análisis comparativo de modelos lineales generalizados mixtos para el análisis de variables de conteo con sobredispersión en este caso número de lesiones por fruto el abordaje es original y aporta una herramienta valiosa que puede ser utilizada por los investigadores en diferentes campos de la biología y la agronomía como la fitopatología constituyendo así mismo un gran aporte al campo de la estadística se destaca la presentación del estado del arte del conocimiento de los modelos y la aplicación de los mismos como así también la forma de mostrar los resultados obtenidos y las conclusiones resulta novedoso el uso de software para procesamiento de imágenes en el caso del conteo de lesiones y los paquetes estadísticos del software R que permitieron estimar y comparar gran variedad de modelos que describen la sobredispersión y la inflación de ceros se valora el uso de datos producto de investigaciones regionales como en este caso de la severidad de una enfermedad en fruta de pera la tesista tuvo en cuenta las sugerencias realizadas por los miembros del jurado habiéndolas incorporado a la versión final de la tesis la exposición resultó ordenada y didáctica con gran solvencia en el desarrollo de la temática por lo expuesto el jurado evaluador califica el presente trabajo con calificación 10 sobresaliente gracias muchas gracias gracias profesora gracias Gracias por la presencia, gracias a las autoridades de la carrera, a los compañeros, a ver, a los miembros de la policía académica, a los directores, a la familia, director del testico, directora, directora de carreras. Bueno, ahora tenemos un brindis para festejarlo. Y el jurado no puede ser el brindis. Y el jurado se queda sin brindis. ¡Ya importa! ¡Ya importa! Bueno, brindamos a la distancia. Gracias a todos. Muchas felicitaciones. Gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí nos saquemos poquito. Gracias.